Presenta Host Coworking, el lugar de trabajo donde los viernes ya son parte del fin de semana. A ver, hagamos un checklist de tus electrodomésticos. Heladera seguro que tenés, microondas tal vez, licuadora, esterilizador UV tenés, seguro que no, pero atento porque aunque parezca una exageración, unos ingenieros cordobeses que estaban abocados a desarrollar hidromasajes y otros servicios, bueno, se pusieron a hacer cálculos y diseñaron esterilizador UV, como el que por ahí has visto en algún consultorio de un dentista, ese con una luz violeta, pero este mucho más potente, mucho más grande también y permite, por ejemplo, esterilizar en solo 15 segundos toda la compra que traes del súper, no hay ningún problema al no emitir calor, no hay problema de que pongas los yogures, la leche, cualquier cosa ahí adentro. Uno puede esterilizar ropa, puede esterilizar los barbijos, que siempre es un tema tenerlos ahí, o hay que lavarlos o hay que ponerles alcohol o alguna solución para esterilizarlos. Bueno, esta empresa cordobesa ya está diseñando, ya tiene pedidos para estos esterilizadores que pueden ser hogareños o pueden estar en pequeñas oficinas. Tienen un costo que no es barato, ronda los 40 mil pesos, pero ya han tenido varios interesados. Por ejemplo, en los geriátricos, donde es muy importante ser extremadamente cautelosos en el ingreso de posibles virus, y este esterilizador que te decía es similar al que utilizan los odontólogos, por ejemplo, pero mucho más potente, en solo 15 segundos todo lo que metes ahí queda esterilizado en un 99,9%, según dicen estos ingenieros. Entonces, quédate con la idea, quizás esta pandemia deje un nuevo electrodoméstico en algunos lugares, en algunos hospitales, en algunos geriátricos, y quizás en algunos hogares muy precavidos. Un esterilizador que mata todos los virus y bacterias en 15 segundos. Un esterilizador que mata todos los virus y bacterias en 15 segundos.